La vida La vida La vida Y su esposa Se enojaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se danzaba Y su esposa Se enojaba ¿Por qué? Porque se danzaba La vida Las tres Las tres Las tres La vida, la vida, la vida, la vida Y su esposa se enojaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me volverás a ti? Y su esposa se enojaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida Y sus esposas se enojaban por qué Por qué, por qué, por qué, por qué Y sus esposas se enojaban por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?